Bueno y precisamente una carta de última hora fue enviada por la Procuraduría General de la Nación, la cual estaba hablando del motivo del alcalde Rodolfo Hernández a no firmar hoy el contrato de las basuras en Bucaramanga. Vamos a conectar con Carlos Cárdenas, precisamente quien tiene la ampliación de esta información. Carlos, ¿se firmó o no se firmó el contrato? Buenas tardes compañeros en el estudio. Luego de ese enérgico pronunciamiento que hizo ayer el alcalde de Bucaramanga, hoy tomó la decisión de no firmar el contrato para el manejo de basuras en la capital santandereana y que se realizaría con Vitalogit por más de 30 años. Esta carta de la Procuraduría General de la Nación presionó al alcalde de Bucaramanga para no firmar el contrato de basuras para la capital santandereana. No, ellos no esgrimen argumentos, sino simplemente piden la paralización de la firma, la suspensión de la firma, hasta que ellos investiguen el flujo de fondos tan preocupados. Pero yo quiero decirles también que esa información siempre ha sido pública. El mandatario indicó que dará 20 días al organismo de control para que se pronuncie sobre el contrato de basuras. En buena hora nosotros aceptamos eso, pero con plazo. Esto tiene que tener plazo, esto no es al infinito mañana y pasó mañana. Les damos 20 días, les solicitamos 20 días de plazo para que se pronuncien. Si tienen algún argumento válido de peso, nosotros los revisamos porque ni más faltaba desconocer argumentos inteligentes. Representantes de la Unión Temporal Vitalogit explicaron que este contrato beneficiará a Bucaramanga, pues la alcaldía no invertirá dineros y no se cambiarán las tarifas. No es fácil conseguir 250 millones y sin pedir nada. ¿Y por qué encontramos a Bucaramanga el mejor sitio de implementar esta tecnología en Colombia? Porque muchas me pusieron la pregunta. Porque es el único alcalde que entiende que para hacer un proyecto grande no toca pedir plata. En todos los sitios. En conclusión, el alcalde de Bucaramanga indicó que si en 20 días la Procuraduría General de la Nación no hace un pronunciamiento sobre este tema, la Administración Municipal actuará sobre este contrato. Eso es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio. www.canaldro.com